Meditación con el Arcángel Gabriel, rayo blanco, para pacificar nuestras relaciones. Convoca al Arcángel Gabriel, visualízate, cubierto con el rayo blanco, desde la cabeza, corona, a los pies. Inhala y exhala, permítete sentir. Esta energía divina, fluyendo dentro y fuera de ti. Llama a la persona, a sanar astralmente. Visualiza su ser superior frente a ti. Y pídele permiso, para llevar a cabo la sanción. Si sientes que no te concede el permiso, no lo hagas. Escucha con el corazón a ese ser, para saber cuál es el conflicto a resolver. El espíritu, habla de procesos. Si no es así, y la información no es clara, es tu mente que está interpretando la situación. Extiende tu mano derecha. E imagina que tocas el corazón de esta persona y transmitele el mensaje de sanación, que le quieres entregar, un mensaje de paz, con tu mano izquierda sobre tu corazón. Con tus dos manos extendidas, pídele al rayo blanco, que fluya a través de ti, y envíe su luz a ese ser. Agradece al ser superior de esa persona por su presencia y pídele que se retire. Agradece al arcángel Gabriel, por su asistencia. Si sientes que durante la sanación debías de hacer algo para armonizar la situación, hazlo. Gracias. 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 Gracias.